Hola a todos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un modelo de la marca italiana Maserin, concretamente de este que estáis viendo, el modelo 389 Atty Line. Fundada en 1960 por Maserin Fervido, siempre se han caracterizado por producir cuchillos de alta calidad, tanto por su forma como por sus materiales. Hoy, casi 50 años después, se siguen esforzando en mantener la tradición, realizar productos como ellos llaman, bien hechos, y por supuesto, dar a conocer a todo el mundo el sello hecho en Italia. Ahora sí, no me demoro más y vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en esta caja de cartón con el logo de la marca y su fecha de fundación. Como antes os he dicho, 1960. Vamos a sacarla de la caja y vemos que también viene protegida por una bolsita de plástico para evitar rayaduras. Una vez en la mano, observamos dos cosas. La primera, su pequeño tamaño que nos da pistas de lo portable que es. Y la segunda, su diseño elegante. Diseñada por Atilio Morotti, esta pieza hará las delicias de los usuarios más exigentes en cuanto a diseño y portabilidad. Su sistema de apertura es el conocido como perno o zoom studs, el cual permite utilizar el pulgar para abrir fácilmente la navaja a una sola mano. Solo se tiene que empujar el dedo contra la hoja y hacer este movimiento. Una vez abierta, observamos su hoja tipo drop point con filo recto y acabado satinado. Está fabricada en acero inoxidable japonés AUS80. Este tipo de acero tiene muy buenas prestaciones, permitiendo obtener uno de los mejores filos entre los aceros de su clase. Además de eso, posee una alta resistencia a la oxidación y al desgaste. Su sistema de bloqueo es el llamado liner lock, que consta de una placa de metal, en este caso decorada, que hace de tope. En este caso, es muy sencillo acceder a él gracias al pequeño rebaje de su cacha. Recordad que lo mejor de este sistema es que podemos desbloquearla y cerrarla a una sola mano. Su mango está fabricado en un material poco común llamado raíz de arce estabilizada en color marrón. Sus forros o liners están fabricados en acero inoxidable y como veis están también muy decorados. En la parte superior podemos ver entre los liners su espaciador pulido a espejo. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera, con un peso de 77 gramos. Su longitud total es de solo 160 milímetros con una longitud de hoja de 70. Su longitud cerrada es de 90 milímetros, casi lo mismo que una Victorinox normal. Y el grosor de su hoja es de 2,5. Estamos ante uno de los modelos más elegantes que os he mostrado en este canal. En la mano se siente muy ligera y segura y tiene todos los puntos fuertes de una navaja de bolsillo. Está totalmente recomendada como EDC. Su pequeño tamaño hace que apenas la notemos en el bolsillo y es tan versátil que la podemos usar para pelar una simple pieza de fruta, para llevarla a la oficina o incluso en un día de gala acompañando a un traje o a una chaqueta americana. Ya sabéis que si os ha gustado y queréis haceros con una, la podéis hacer a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!